Mi Dios no está muerto o no Él vive en mi corazón, su nombre es Cristo Jesús Mi Rey y mi Salvador, mi Dios no está muerto o no De mí se compadeció, de tinieblas Él me libró Mi mente me renovó, me renovó Mi mente me renovó, me renovó Mi espíritu vivífico, me renovó Mi alma santificó, me renovó Y Cristo a mí me salvó Mi Dios no está muerto o no Él vive en mi corazón Su nombre es Cristo Jesús, mi Rey y mi Salvador Mi Dios no está muerto o no De mí se compadeció, de tinieblas Él me libró Mi mente me renovó, me renovó Mi mente me renovó, me renovó Mi espíritu vivífico, me renovó Mi alma santificó, me renovó Mi Cristo a mí me salvó Música Mi Dios no está muerto o no, Él vive mi corazón Su nombre es Cristo Jesús, mi Rey y mi Salvador Mi Dios no está muerto o no, de mí se compadeció De tinieblas Él me libró, mi mente me renovó Me renovó, mi mente me renovó Me renovó, mi espíritu vivífico Me renovó, mi alma santífico Me renovó, mi Cristo a mí me salvó Me renovó, mi amor